Hoy el Partido Popular ha obtenido el apoyo mayoritario del grupo de gobierno para formar parte como patronos de la Fundación Tindaya. La verdad que tenemos que decir que es un gesto que hace vislumbrar un cambio en la nueva forma de hacer política de este grupo de gobierno, en la medida en que cuentan con la oposición. Tindaya es un proyecto que ha causado el recelo y sobre todo el hartazgo de los ciudadanos de Fuerteventura, porque son más de 20 años de promesas incumplidas y sobre todo más de 25 millones de euros que no se sabe dónde están sin haber movido una sola piedra de la montaña de Tindaya. Una chapuza de Coalición Canaria en toda regla. Sin embargo, seguimos apostando por ese proyecto, pero lo vamos a hacer desde una forma rigurosa, como miembros de la Fundación, exigiendo en todo momento transparencia y sobre todo que no se digan más mentiras a los ciudadanos.